¿Mundo? Él es Gandhi, habla de videos, películas, series, programas y vlogs, videos variados, él es Gandhi World. ¡Gandhi World! Y Ariana Grande regresa con un nuevo video para una nueva canción y un nuevo trabajo discográfico que tal estuvo, hace referencia a algunas películas, así que vamos a comenzar, mi nombre es Gandhi y esto es Gandhi World. Y es que Mundo, me llamó mucho la atención a mí este video porque hace referencias a películas, entre ellas a varias que me gustan o algunas, por ejemplo, Chicas Pesadas, yo creo que es la que más van a conocer por ahí. Otra que a mí también me gustó mucho fue la de Triunfos Robados y aparecen algunas cosas de Legalmente Rubia y si tuviera 30. Pero bueno, comienza el video con unas tomas de personas hablando de Ariana Grande, es una referencia a la película de Chicas Pesadas y desde el principio tenemos cameos de personajes como Youtubers, Colin Bodinger y Gaby De Martino, de quien dicen se parece mucho a Ariana Grande, incluso los fans de ella la criticaban por cómo se vestía, cómo lucía, pero Ariana Grande se puso lista e incluso la invitó a este video a participar. También podemos ver algunos actores de la película original, Jonathan Bennett y Stephanie Drummond y vemos también a Troye Sivan, él es amigo de Ariana Grande, también la hemos visto a ella colaborar para un video de él, de su más reciente disco Bloom. Todas estas películas son icónicas en el mundo del cine y también para lo que son las chick flicks, pero la que más resalta es Chicas Pesadas y con este baile navideño en donde tenemos una coreografía que es muy recordada por todo el mundo, este performance que hacen para la escuela. Aquí se recrea esa escena, la coreografía e incluso en el fondo está el nombre, pero en esta ocasión tenemos el nombre de la canción de Ariana, Thank You Next. Ahora tenemos Triunfos Robados, esta es una de las películas que en un principio a mí no me llamaba la atención, yo la vi como error porque fui con unos amigos al cine y entramos a ver esa, nos divertimos bastante y aquí en el video de Ariana Grande vemos esa rivalidad entre los equipos de las porristas, de Si Tuviera 30 vemos principalmente lo que es la casa de muñecas y un poco de esa magia que transforma a la protagonista de la película. Y pasamos a lo que es la película de Legalmente Rubia, aquí vemos una conversación entre Ariana y Paulette, esta dueña del salón de belleza en donde ellas están hablando de hombres, pero con un contexto sexual. Además Ariana le enseña una parte de coreografía a Paulette, entre otras apariciones tenemos a Elizabeth Gillis, su amiga de Victorious de 2010, Kris Jenner como la mamá de Regina en Chicas Pesadas, aquí hace una aparición divertida, y también Jennifer Coolish. La canción en un principio no me gustaba tanto, o sea, sí la escucho, pero no es como mi favorita de Ariana Grande, pero este video está muy padre, me gustó mucho, pero dime tu mundo, ¿a ti qué te pareció el video? Si ya lo viste, ¿te gustan las referencias que hace a películas? ¿Tú encontraste alguna otra? Dime si te gustó este video y quieres que hagamos más opiniones de este tipo, y bueno, ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho, dale like a este video si te gustó, comparte algún comentario, y bueno, nos vemos la próxima, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World.